Gracias por continuar con nosotros aquí en este espacio SOS hoy. Como dije en la presentación, hay un tema que la gente no trata mucho y es el de desintoxicarse el cuerpo en cada temporada. La gente no conoce mucho de esta terminología, de que esto realmente existe y los beneficios que tiene. Y para hablarnos de esto, tengo aquí a mi amiga la doctora Ada Bernal, que es doctora en medicina bioenergética y holística. Así que vamos a hablar con ella sobre este tema. Hola Ada. Gracias Indira por invitarme a mi casa, a tu casa. Ya no te invito, ya tú llegas a tu casa. Exactamente, exactamente. Y feliz de estar aquí contigo, compartiendo un tema que de verdad es de educación, porque los cambios planetarios llegan. Y lo único que tenemos que saber es que los cambios son inesperados, están. Y que la gente a veces sufre, siente cambios en el cuerpo y no sabe por qué lo está sufriendo. Y realmente puede ser por un cambio de temporada o por un cambio de estación. Exactamente. ¿Por qué es importante Ada que uno se desintoxique el cuerpo cada X temporada? La medicina tradicional china es una de las medicinas más antiguas que el hombre tiene en las manos. Y la medicina tradicional china indica que los cuatro elementos están en conjunto con cada temporada. El elemento que es ríe ahora es el elemento tierra, en la primavera. Por eso que tuve que los árboles renacen, se regeneran. Y eso indica que internamente el espacio del tiempo y en el ahora nos da esas pautas para que nosotros también hagamos un trabajo interno. El no conocer eso significa que estamos envejeciendo más rápido, no estamos intoxicándonos más rápido y a la misma vez no estamos haciendo nada. ¿Para qué? Para unificarnos con el planeta. Para regenerarnos también. Para regenerarnos. Entonces, primavera le pertenece al hígado y a la vesícula, a la vesícula biliar. So, una desintoxicación hepática en el tiempo de primavera, estamos a tiempo porque la primavera todavía no ha salido, es muy importante hacerla. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, primeramente hay que preparar el cuerpo con el colon, porque los desechos, acuérdate, van a salir por el rango. Hacerse colema, aproximadamente tres o cuatro, dependiendo el grado que tenga la persona de su situación de evacuación. Entonces, hay que preparar el sistema, los conductos biliarios hay que prepararlos por cinco días con jugo de manzana. Aposaira, así tú exprime la manzana y te bebes el jugo por cinco días. Aproximadamente tres o cuatro vasos al diario. Y ya en el séptimo día, media taza de aceite de oliva, tengan en cuenta que diga prensado en frío, y media taza entre jugo de limón y jugo de toronja. Antes de acostarte. Exactamente. Antes de acostarte, te lo tomas, te acuestas del lado del hígado y esperas resultados cuando te levantes. Porque ahí es que el hígado se va a limpiar de grasas, acuérdense que el azúcar no metabolizado se convierte en grasa. Y básicamente cuando el hígado grita, enferma la vesícula. ¿Y qué hace la persona para una solución más rápida? Una operación, a sacar la vesícula cuando el hígado que está gritando. A mí me operaron de la vesícula. Entonces, toma cuenta que es necesario que te haga la limpieza ya del hígado, ya que no tiene la vesícula, pero el hígado hace más de 500 funciones. Sí. Y es necesario ya hacerla, porque ya si la vesícula se te enfermó, es porque el hígado está diciendo, ayúdame mi amor, y te doy la temporada de primavera para que lo haga. El jugo que hablas del jugo de manzana, quiero también aclarar, es un jugo de manzana natural. Orgánico. O sea, no es que se va a ir y va a buscar el jugo de manzana en supermercado. Muy bien dicho. Tienes tú que tomar tu manzanita orgánica y hacer tu jugo. Acuérdate que la manzana muchas veces le ponen cera, lávalo siempre con bicarbonato de sodio. En todas las frutas y vegetales, yo le digo a la persona que la pongan, la sumerjan en agua por una media hora, para que le mate cualquier apeticida y toda la cera que le ponen a la fruta para que se vea de que es muy bonita. También es importante saber que el hígado es el órgano que almacena, ¿qué? Las emociones más profundas. Ay, eso mismo te iba a preguntar ahora. Cuando estamos enfermos, ya sea del hígado o de otro órgano, pero estamos hablando ahora del hígado, ¿cómo esto afecta las emociones? O sea, ¿cómo uno empieza a sentirlo ya por fuera, por así decirlo? Bueno, el hígado, como te iba a decir, es que almacena las emociones más profundas, el estrés. Persona que no sabe manejar sus emociones, va todo al hígado. El resentimiento, la rabia, la ira y el rencor. Y el rencor son exacto las emociones que dañan el hígado. Entonces, imagínate, emociones más una mala nutrición, más una mala ingesta de alimentos desvitalizados, hace que el pobre órgano empiece ya a hablar. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer? O sea, aparte de lo que me planteaste ahorita del jugo y todo esto, ¿qué más podemos hacer para desintoxicar entonces el hígado o para trabajar esas emociones? Bueno, primeramente tiene que eliminar toda grasa saturada. La fritura no va, el hígado no le gusta nada frito. Nada chicharrón, señores, pero chicharrón, mira, aquí están poniendo cara, yo no sé por qué, ella puso cara y todo. Es una grasa que está ya oxidada, entonces tiene que ingerir la grasa de los vegetales. Por ejemplo, no tomar, no sofreír ninguna cebollita ni ajito con aceites, ¿por qué? Porque aceite de vegetal, de maíno, ¿verdad?, o aceite de oliva, desde que toca el santén y es 240 grados de calento, ya es saturada. Sí, hay gente que yo me río, perdón que te interrumpa, porque hay gente que dice, no, es que yo cocino con aceite de oliva, si lo calentaste ya, no sirvió para nada más. Entonces, lo importante es ingerir la grasa empresando en frío, de aceite de oliva, de aguacate y de coco. Te iba a preguntar de estos dos aceites, esos dos últimos que dijiste, se está usando mucho el aceite de coco y el aceite de aguacate, yo utilizo el de aguacate, porque me gusta más el sabor, pero dicen que esos aceites no traen ningún beneficio, yo he escuchado gente que dice, no, pero que ese aceite es igual a cualquier otro aceite, ¿qué beneficios trae este tipo de aceite al aceite regular? Lo que pasa es que esos aceites no pueden ser calentados, tú no puedes utilizar ningún calor, porque inmediatamente hace una química que lo convierte en saturación, entonces tiene que ser como la dieta mediterránea, invertirlo ya en el alimento cuando esté en temperatura ambiental. Ahora, ¿qué es lo que yo sugiero a las personas que sofrían su cebollita? Con butter, con mantequilla ghee butter. La mantequilla ghee es una mantequilla clarificada, eso viene de la medicina lluvia, que tiene más de 5.000 años con ese descubrimiento. Y que tiene menos sal, me imagino, es más. Exacto, entonces con esa mantequilla clarificada tú puedes sofreír, hasta freír un huevito y sofreír lo que tú desees, pero ya es la única, es la única. Ninguna otra. Y también, aunque no lo crean, pregúntenle a los viejos de antes, ¿con qué sofreían con manteca? La manteca es saludable, a la grasa le han dado tanta mala fama que no hay educación. Y la grasa no es, o sea, en abundancia todo es malo, pero la grasa no es mala. Todo es malo, pues está bien. Por ejemplo, las mismas carnes, o sea, cuando tú cocinas una carne, tú no tienes por qué poner el aceite, ella trae su grasa. Exactamente. O sea, tú la puedes cocinar sin eso. Adam, los detox, eso es muy famoso, eso es algo que la gente trata mucho y que sí, me voy a beber un jugo verde y que voy a hacer esto y que voy a hacer aquello. ¿Cuándo uno puede entender que nuestro cuerpo necesita un detox? Acabo de decir. Porque gente me imagina que se lo hacen de más. Acabo de decir, cada tres meses es importante reconocer, por medio de la educación de las cuatro temporadas, qué órgano está activo en esa temporada. Te lo voy a decir rapidito. Exacto. Primavera, hígado y vesícula. Verano es totalmente sistema circulatorio, sistema hormonal. A limpiar la sangre. Muy fácil, tres días con uvas, con semillas, uvas rojas. Puede pasarte tres días comiendo uvas rojas y te limpia la sangre. También las remolachas limpian la sangre. Todos los vegetales rojos te van a llegar a limpiar la sangre. Otoño. El otoño te está preparando para el invierno. Los órganos que están activos en el otoño es el pulmón y el colon. El pulmón porque te está preparando para el invierno. Claro. Y el colon para que tú te... Puedas limpiar. Combine la eliminación. Y el invierno, señores, es el elemento agua en invierno, que son el riñón y la veiga. Por eso el riñón es uno de los... donde se dan más diálisis, que ya hice una investigación, es durante el invierno. ¿Por qué? Porque está activo el órgano del riñón. Y el riñón es el órgano que acumula todo miedo, toda fobia, toda incertidumbre. Este es el riñón que se encarga. Entonces, si hay ataque de pánico, chequea que le está mandando un circuito energético negativo a tu riñón. Si no te hidratas, si no tomas agua, está atacando el riñón. Ahí tienen ustedes la sabiduría de saber que cada tres meses elige X órgano y la desintoxicación. Pero tenemos ahora en T.S. Skin Clinic unos paquetitos para cada temporada, para hacer una evaluación interna, qué es lo que necesita y cómo debe de hacer una desintoxicación inteligentemente, no simplemente de toxinas, sino también emocional. No, y sé que van a tener un evento el próximo 23, Italia, el próximo 23 de junio. Exacto. Van a tener un evento contigo, exponiendo todo esto. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Vamos a tener pacientes que van a dar testimonio de un antes y un después, en su salud y en todo lo que se llama la parte emocional. Y vamos a tener también presentación de cómo cada técnica trabaja y nos puede beneficiar y podamos implementarlo en nuestro día de vivir. Podemos ver en pantalla, si nos ponen ahí los teléfonos. Ahí está, mira qué bella, Ada. Ahí están los teléfonos de T.S. donde ustedes pueden llamar y hacer una cita con la doctora Ada Bernard para que ella la chequee y le diga qué realmente necesita. Y ustedes pueden ver que es súper interesante este tema de la bioenergética y de cómo uno puede regenerar su cuerpo y cómo uno tiene que desintoxicarlo. Usted agarrar y puede ver si un jugo verde todo el año no va a hacerle lo que necesita. Exactamente. Debe ir donde un especialista, así como la doctora Ada, que le diga cuándo usted va a tomar cada cosa y cuándo va a desintoxicar cada cosa. Yo tengo un lema, es despertar tu doctor interno. El cuerpo se sana solo. Solo. Yo simplemente soy un canal, una guía, pero el cuerpo es un, tenemos una máquina súper poderosa, la mejor del mundo. Así es. Por esa razón, están invitados. Súper, súper, muchísimas gracias. Gracias a ti. Yo estaré allá, es domingo, pero ya yo dije que yo desde que salga de aquí me voy para tías también, aunque antes me van a ver, porque ustedes saben que esta carita se cuida con ellos. Ah, muy bien. Esta carita se cuida con ellos. Así que Ada, muchísimas gracias. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias a ti por tu tiempo. Las puertas de aquí están abiertas siempre para ti, para esto es tu casa también. Nosotros nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, ya veo por ahí que está Laina Neptun, ya veo también el invitado de Yanira Martínez por ahí, ya veo el invitado de Hablando Claro, señora, pero esto está bien fuerte hoy. Ya todo el mundo está aquí en el set. Así que nos vamos a la pausa y al regresar, ya volvemos.